hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de vamos a intentar esto también nos un sino macro creo que se llama en el bicho nuevo este de spawnean por muchos sitios del mapa pero para que sepáis dónde estoy yo estoy ahí en las coordenadas 90 80 pero salen por todo el mapa vale he visto uno por aquí que creo que sea está por ahí bueno cosas que hay que saber antes de empezar a tamear lo primero se tamea con quitina y hay que ponerla aquí en el 0 vale esto ya lo sabéis como en otros también pasivos vale segundo no podéis llevar puesta la armadura de quitina porque si lleváis puesta la armadura de quitina os ataca vale tercero no podéis tener ningún también o vuestro sea ningún dino fuera tenéis que ir a pie porque si el sino macrops ve un dino se asusta y no 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 va hacia ti hay que dejar que el simón sino macrops sea el que venga y se acerque a ti no debes ir hacia él que más cosas que más cosas importantes de hecho el otro día estuve tamedo ayer vamos estuve tamedo no intentando mejor dicho también era un signo macros de estos y y no lo conseguí precisamente porque tenía sacado el el teranodon con el que había venido lo tenía afuera se asustaba y se iba que por cierto yo había visto aquí un signo pero ahora ya no lo veo es que la única cosa mala del signo macrops es que se puede quedar bugueado yo juraría que lo había visto por ahí se puede quedar bugueado entre las paredes y tal pues ha desaparecido lo he perdido bueno pero por aquí en teoría hay bastantes en teoría qué más cosas importantes a ver vale otra cosa importante aunque esto lo vais a ver ahora cuando vea alguno si es que vea alguno tenéis que cuando se pose la tenéis que esperar a que se pose en tierra no para poder alimentarle bueno cuando se pose no andéis hacia él si andáis hacia él también se asusta y se va tenéis que dejar que sea siempre él el que venga vale son cosas que son chorradas pero son súper importantes si no no consigues el tameo bueno voy a hacer una pausa porque es que había visto uno por desaparecido no sé por qué y cuando encuentre otro bueno pues me pongo a grabar vale chavales allí hay uno a lo lejos no sé si lo veis pequeñito espero que no haya bichos por aquí a ver si os lo puedo mostrar ahí vale a ver nivel 15 bueno no es muy así pero vamos tenemos que ponernos en su rango de para que nos detecte por así decirlo pero ahí hay un escorpión no quiero que a ver si me detecta y cuando me detecte vaya hombre se va a poner a luchar con el escorpión no me jodas tronco vamos a ayudar a no sé si se lo habrá cargado no sigue vivo vamos a intentar matar al escorpión que no me fastidie vale vale aquí está el sinomacrops hay que dejarle espacio vale me voy a alejar ahora habéis visto salen unos carazoncitos va a venir él yo no ando hacia él tengo que dejar que sea él el que se acerque al menos a priori vale se acerca le doy kitina ahora se va a ir se va a ir volando y para poder seguirle le damos a esto con dos de kitina bastaría perfecto joder otro otro puñetero escorpión macho no me va a dejar vale se lo ha cargado pero he perdido la la doma tengo que volver a empezar se ha debido quedar ahí parado por eso os decía que no podéis traer esto como se llama armadura de kitina vale porque porque todo lo que sea de kitina como por ejemplo sin ir más lejos los escorpiones los ataca vamos a dejar que sea él el que venga como os digo yo no debo acercarme y este viene por aquí este está huyendo de algo me van a fastidiar otra vez vete para el otro lado con quien sea que te estés peleando vete para el otro lado no vengas aquí joder otro que raro otro escorpión mira viene viene pero te voy a poner a luchar malditos escorpiones se lo ha dormido lo ha dormido y se lo va a cargar se lo cargó malditos escorpiones bueno es lo que pasa que se le va a hacer pues nada otra pausa y voy a buscar otro esto lo podría borrar del vídeo pero lo voy a dejar para que veáis las cosas que pasan pero bueno ahora si que hago otra pausa bueno chavales al final creo que me tamea uno aquí en el desierto no me he movido y este es más de nivel más bajo que el otro pero le falta solo darle una vez de comer creo ahí está pues métame uno oh yeah vale y ahora me ataca no solo falta que se mate al al que me acabo de a ver no me fastidies lobo mierda uff menos mal a ver vamos a apartarnos para poder cogerlo y vamos a ver que vale entonces lo primero que se es que espérate a ver como se mira el inventario del bicho este a ver entonces sé que come carne con lo cual vamos a ponerle aquí carne para que tenga de sobra eso para empezar y ahora ya si vamos a ver lo que hace si mantienes pulsado el salto como veis puedes volar vale si le das creo que es bueno esperate voy a quitar el el chisme este que ya está tameado y ya si le das creo que es a la R hace lo que hacía el traje de de arc a ver vamos a ver no bueno aquí en este animal lo más importante va a ser la energía eso está claro a lo mejor es la C ah dándole la C haces el vuelo este vale que además hacia arriba puedes no vale y hay que darle otra vez a la C para quitarlo ojo pues este bicho la verdad es que mola mogollón o sea la utilidad que tiene es que además puedes volar bastante alto este este además no era de nivel muy alto era de nivel que nivel era 40 creo o sea uno que tenga nivel 145 como aquel de allí que al final no me tameado puedes volar muchísimo macho ah después también tiene con que botón será a ver no sé con que botón es pero es que sé que hay que tiene otras funciones que botón será macho no tengo ni idea no sé bueno hay un botón que le puedes dar ahí a la derecha veis los simbolitos que tiene la comida la estamina y como un grito verdad no sé que botón es habrá que averiguarlo pero puedes darle que te avise cuando viene un enemigo cuando viene un bicho malo te avisa y nada chavales pues esto es lo que hay ya tengo el cinemacron el primero que tengo de nivel 40 lo hemos tameado la verdad es que es una mona uy que monada uy que monada uy que monada bueno el vídeo yo creo que ha estado bien porque habéis visto los problemas que podemos tener sobre todo cuando en esta zona que va por los escorpiones tal no sé qué etcétera etcétera así que el vídeo seguramente sea más largo que otros que podéis encontrar por internet pero creo que es bastante bueno y no voy a borrarlo lo voy a dejar tal cual podría quitar esas partes en las que he fallado pero prefiero dejarlas para que lo veáis así que nada dicho esto eh acordaros de darle like suscribiros compartir el vídeo con vuestros amigos etcétera etcétera y nada nos vemos en el próximo episodio un abrazote chao un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote